Se vino de Vallecito, se vino de Vallecito buscando un nuevo ideal Vivió un tiempo allá en mi pueblo entre bregar y bregar Siempre como comerciante tratando de superar Los golpes que da la vida, los golpes que da la vida entre subir y bajar Desde muy niño luchando, llanero a carta cabal Mi amigo a quien me refiero es Don Julio Sandoval En la avenida Bolívar, de mi San Carlos, de mi estado capital Tiene su carnicería con futuro empresarial Excelente clientela y tremendo personal Y los fines de semana, y los fines de semana se van a manga a colear A descansar del trabajo para también disfrutar Por ser un buen coleador y un amigo excepcional Conto con buenos caballos Buenos caballos por su hobby principal Al king con al traqui traqui, forasteros y otros más Forasteros y otros más A su yegua nena rica, a su yegua nena rica Una bonita alazán, como también mañanita maestra para recolear Representa a mi cogedes como coleador actual Trescientas tardes de toros, tardes de toros yo considero que más Las que tiene mi paisano coleando en todo lugar Pero el amor y el trabajo han desplazado el lugar Junta a su carnicería, su carnicería le quita oportunidad Y el amor por su señora para él lo principal Sus dos retoños le hacen por su amor acrecentar Se preocupa por su gente Ay, por su gente, por su trabajo formal Por Lidia Ruiz, su señora, orgullo muy especial La madre de María Laura y Julito Sandoval Por todos sus carniceros, José Rumbo, Miguel Ruiz Parte de su personal Como Carlos Cancadilla y Efraín por su lealtad También don José Montilla, su amigo incondicional Amigo Julio, estos versos Hay estos versos al son de este carnaval Guárdelos como un recuerdo de su amigo personal Que le decía lo mejor por un futuro formal Que siga por el camino, que siga por el camino Como persona ejemplar Que Dios premie para siempre Óyeme Julio, tu humilde forma de actuar Altyazos al sonrón Gracias.